¿Por qué el Golf R de Volkswagen hace juego con el outfit de Esteban? Y es porque venías preparado para todo, para platicarle a nuestros amigos de AutoExplora ¿Qué onda con este auto? Venía preparado para el clima, para combinar con los autos Y para platicarles de este Golf R, que es de lo mejor que hay en el stand de Volkswagen en Detroit, en el Auto Show 2016 Además de mucha gente que pasa, que viene, que ve autos como lo estamos viendo en esta grabación Pues casual, ¿qué estamos haciendo? Hay que platicar y enfocarnos en este vehículo, mi querido Esteban Yo creo que vale la pena conocer, vamos a pedirle a Jorge que está grabando Que se vaya acercando al vehículo para ir viendo los detalles Y obviamente conocer más a profundidad esta monada Que es el Golf más equipado que existe Con más potencia, casi 300 caballos Con un motor 2 litros TSI Que además hace extraordinarias proezas bien manejadas Así es, es la mayor expresión del Golf que hay en este momento Tracción integral, opción a transmisión manual o DSG Nos gusta el manual, la DSG, no tenemos ninguna queja al respecto Es un auto práctico, es un hatchback deportivo Pero también es familiar Es 5 puertas, tiene una cajuela de buen tamaño Y es muy cómodo de manejar en el día a día Y además el día a día nos revela también cosas como de usabilidad y funcionalidad Esto es un auto que tiene asientos en piel Que tiene el volante cubierto en cuero La palanca también es ultra deportiva Y el habitáculo ofrece información muy interesante para quien lo maneje Calidad premium se puede decir Es eficiente si se trata bien Es divertidísimo si se lleva al extremo Es muy seguro y también tiene tecnología y conectividad Lo último, lo más reciente de la marca Lo último y lo más reciente de la marca también es La adrenalina y la emoción de manejar Porque con todos los sensores también vamos a encontrar Detalles que van a hacer que este auto se convierta en un artículo de colección De primer grado, ¿no? Los emblemas R que hablan de lo racing, de lo deportivo Los asientos como bien comentabas Los rines que son una edición especial Y detalles específicos que nos recuerdan mucho De esta combinación que difiere de un vehículo de producción Como los espejos retrovisores en otro tono Con un esmalte, con luces Yo creo que Volkswagen ha sofisticado el Golf de una manera tan importante Que tener un vehículo de estos es como tener un buen reloj Claro que sí, y para todos los que lo esperan en México Lo anhelan y ya están engordando al cochinito para comprarlo en cuanto llegue Como pueden ver, este es un Golf ya renovado Le están llamando a generación 7.5 Entonces, en cuanto a México llegue esta renovación Va a llegar el Golf R y en el otro lado del espectro va a llegar el E-Golf totalmente eléctrico Con alrededor de 300 kilómetros de autonomía Fíjate que ese E-Golf yo lo manejé hace cuatro años en Wolfsburg, Alemania O cinco, puede ser, cuando recién lo lanzaron Y una de las cosas que me llamó la atención fue la forma en que recupera la energía La forma de conducción y cómo evita la tracción al momento de rodar O sea, es una de las características que probablemente un 4Motion no tiene Pero que vamos a ver también en un integrante de la familia Golf Y que va a ser también muy emocionante manejarlo Porque te vas a ahorrar absolutamente todo lo que puedas Digo, no vas a gastar en gasolina, por supuesto Pero además vas a contribuir con el medio ambiente, ¿no? Así es, pues este es el Golf, es uno de los mejores autos del mundo No hay otra cosa que decir Cualquier versión eléctrico, deportivo o las del medio que son las que más conocemos Así es Las que son hechas en México Este no, el eléctrico tampoco Pero todo lo demás GTI, Comfortline, Highline Están hechas orgullosamente en Puebla Yo voy a ir por uno, ¿tú? Yo voy a ir por uno eventualmente también Gracias por acompañarnos en Auto Explorer Drive Style Y siga los videos que estamos haciendo aquí en el Auto Show de Detroit para ustedes ¡Suscríbete al canal!